Villegas Quiero una persona que se mude a mi lado Cuando mi mujer se vaya que me tenga ubicado Venga mami que se puede darle de la juzgamos dao Lo hacemos para sentado Que me saquen de malo porque estoy emparchado Cuando mi mujer llega que me encuentro que se quita su dao Que yo le tengo achado y le desparchado Sigo y no le paro, sigo yo encaramado Siempre encima es que estoy pegado En esta vuelta me lo tengo mirado Porque soy villegui y tengo todo mangado Conmigo no Demasiada rabia Tranquilo En el play Dile al cuarto Que abre más interno Que nos quedamos gustando Si llega El que mejor lo hace Quiero una persona que se mude a mi lado Cuando mi mujer se vaya que me tenga ubicado Venga mami que se puede darle de la juzgamos dao Lo hacemos para sentado Que me saquen de malo porque estoy emparchado Cuando mi mujer llega que no encuentro que se quita su dao Su dao, gachao Que yo le de guachao y le desparchado Llamame mi cachimbo El villega El que mejor lo hace Oye que mambo El villega El que mejor lo hace Quiero, 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 quiero una vecina Que sea tranquila Que no me acuerdo a ella en la esquina Que yo le de pa' la dentina Cuando el villega y pesa nunca termina No desafina Quiero, quiero, quiero una vecina Que sea tranquila Que no me acuerdo a ella en la esquina Que yo le de pa' la dentina Cuando el villega y pesa nunca termina No desafina Que yo le de pa' la dentina Que yo le de pa' la dentina Ya yo te dije El que mejor lo hace Soy yo El villega El que me hago con to' Dale ese mambo Mátelo vieja Mierda cumbia El cuarto Mátelo vieja 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 Gracias. 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 Gracias.